Continuamos con información en torno a las chivas rayadas del Guadalajara, el gran cambio físico de Vega, platicaremos, participación de fuerzas básicas en torno internacional, obviamente chivas femenil que hoy juega, y más compitas. Quédense aquí y gracias por todo el apoyo que nos dan, no dilatamos y empezamos con el tema de Alexis Vega, y es que en las últimas semanas, o desde su lesión, Vega ha trabajado mucho el tema físico, cuidarse, la dieta mantener de un futbolista profesional, y dejarse de aquellos arrebatos que quizás por ahí tenía, y que le impedían tener un físico totalmente óptimo. A ver, ¿Vega llegó a estar gordo como la Chofis en su momento? Pues no, pero sí tenía poquillo sobrepeso por ahí. A ver, soy el menos indicado para hablar de sobrepesos, pero estamos hablando de futbolistas profesionales, estamos hablando del futbolista que más cobran las chivas rayadas del Guadalajara, el número 10, Alexis Vega, ¿No? Y en lo personal, me da gusto ver a Vega en muy buena forma física. Ahora, ¿Estarán en estado ya óptimo al 100 para correr los 90 minutos, estar en la mejor condición física? Eso es otro tema, ¿No? Eso se va trabajando día con día y demás, pero a mí en lo personal, me da gusto ver que se está aplicando. La razón principal, el tema de sus rodillas, el desgaste articular, el si sube de peso, puede ponerle fin a su carrera, o sea, el compromiso de Vega tiene que ser gigantesco. Lo mejor es que se le está viendo, o sea, se le nota, se le nota muy delgado, se le nota que está trabajando ya el músculo como lo debe tener un físico como una posición, perdón, como la de Vega, que es el extremo por izquierda, el encarador, el talentoso también por ahí. O sea, me gusta, me gusta el tono físico. Hay gente que, a ver, uy, pues no es un gran cambio como el de Goretzka, a ver, tranquilos, señores, es un extremo. Tiene que verse lo más delgado que se pueda, lo más cercano, un peso óptimo, incluso por el tema de las rodillas, ¿No? Y el músculo, a ver, no necesita ser Adama Traoré, ¿No? Tranquilos, compas, o sea, el gran cambio físico no significa porque estaba, estaba de una forma y ahora verlo muy mamado, o sea, ¿De qué sirve que esté mamado si se va a hacer lento? El cambio de Vega que estoy viendo es para que esté rápido, ágil, mejor tono físico, compas, ¿No? Bien, me gusta, me agrada, vamos a ver en la cancha, ¿No? Vamos a ver en la cancha, ¿Qué onda? Me queda claro que mañana ante Juárez Vega no va a volar los 90 minutos, pero se va a ver más ligero, o sea, eso es lo que quiero ver y verlo comprometido en trabajo en equipo también. Bueno, ahora hay que hablar del Guadalajara femenil, compitas, el Guadalajara femenil hoy juega a las nueve diez de la noche hora del centro de México ante el conjunto de las rayadas, otro partido bravo, otro partido ante un equipo muy fuerte de la Liga MX femenil, y viene el Guadalajara con buena inercia ya de triunfos, se empieza a notar más la mano del Tano Spinelli, Es un partido bravo, es un partido agradable, en el estadio Acro en el día de hoy, cuatro por tres, ¿No? Promoción, boletos desde cincuenta y cinco varitos, por ahí lo publicó en sus redes sociales, el Guadalajara femenil, partido agradable, repito, por si en la noche dices, ¿Qué hago? Pues ahí está el jueguito de la femenil, el juego, si no me equivoco, es por Fox Premium y Chivas TV solamente, así que pues, híjole, ahí hay que pagar un poquito, ¿No? Pero, pues, Chivas TV tiene los juegos de local del Guadalajara femenil, y el detrás de cámaras, ciertas cositas, y no está tan caro, ¿No? Hay las otras alternativas, ¿No? Para ver a Chivas femenil, claro está, pero compas, ahí está. Le voy a comentar a Rinaldi si por ahí lo pasará él, y si es así, pues subiremos un video aquí al canal, para que pasen, o lo comentamos en el trabuco mismo, que a esa hora será, para que vayan y le caigan con Rinaldi, ¿No? Ahora, hay que platicar un poquito, compas, el la, ah, el torneo internacional, me iba a brincar otra nota, pero, antes de que se me olvide, el torneo internacional del Guadalajara de fuerzas básicas. Hace días les comenté que iba a participar el Guadalajara de fuerzas básicas en el CAR, en el centro de alto rendimiento, ahí en la Ciudad de México, equipos de talla internacional, como Atlético de Madrid, ¿No? Estará, equipos de MLS, donde hoy, Chivas debutó en este torneo, y, bien, bien ganado, uno por cero, ante el EPSI Dallas, gol de Hugo Camberos, este chico que hay que darle seguimiento, lo hemos comentado, de tiempo atrás, ¿No? De chicos a seguir, pues, bueno, este Camberos es uno de ellos, va poco a poco, tranquilos, pues, a ver, no, no es como que ya para Chivas y eso, pero ahí va, pues, es un chico con mucho talento, es un mediocampista hacia adelante, que me gusta mucho, en lo particular, o sea, es un chico que se suma bien al ataque, es un chico que puede darle cositas al Guadalajara, y, pues, en la delantera también, ahí, ¿No? Camberos que, ojo, ojo con él, pues, hoy, con anotación del mismo, pues, inició bien el camino Chivas en este torneo internacional de fuerzas básicas, que, que bueno, que le está dando seguimiento Liga MX para poderle dar el seguimiento total, porque luego, pues, Chivas no se pronuncia tanto, a menos de que avance mucho y ganen, o si no, el día a día, ¿No? Qué bueno que lo podremos ver a través de la Liga MX, este torneo internacional, donde claramente estaremos apoyando al Guadalajara. Y ahora tenemos que platicar del pollo briseño, que, a ver, ya tenía licencia de técnico, o sea, ya, ya había pasado, eh, pues, todo, todo esto que estudias, ¿No? Eh, no recuerdo cómo se llama la licencia para ser técnico, eh, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, ya la tiene, si no más recuerdo, el pollo estudió con el compa Jesús Bernal, eh, son de la misma generación, o sea, también Jesús tiene esa licencia, ¿No? Por eso mucha gente entraba al mame que Jesús Bernal para técnico de Chivas cuando estaba cadena y demás, le año, ¿No? Pero ya ahora el pollo briseño tuiteó el día de ayer esta nueva licencia para técnico avalada por Conmebol, ¿No? El pollo briseño es una opinión personal o externa en Twitter, será interesante verlo varios años más, hay que esperar, pero luego como técnico, ¿No? de las básicas de Chivas, eventualmente un tapatío, ¿Y por qué no? El primer equipo de Chivas, falta mucho tiempo, a ver, es un jugador en activo, es un jugador que está entrando a sus treinta años, si no me equivoco, más recuerdo, o sea, es un jugador que le queda todavía mucha carrera, varios años, pero me gustaría verlo eventualmente, eh, entrando poco a poco en la institución de Chivas, y con ese carácter, ¿No? O sea, creo que puede ser, eh, buen técnico, ya veremos la ejecución táctica y eso, es otro tema, pero en tema motivacional, y para generar carácter y personalidad, me agradará ver al pollo en el futuro. Nos vemos compitas, nueve de la noche, trabuco, rojo y blanco, totalmente en vivo aquí en el canal, para que estén bastante pendientes. Abrazo. Ahí está.